Vamos a hacer el salto de Fizz junto con Flash, a ver como sale eso. Ok, entonces saltas y flasheas, nada más que termina. Vamos a proliferar a la patada, eso es un estúpido, saltas y flasheas, ahí está. Normalmente el salto no me llegaría aquí, pero ahí le da, pero desde aquí usamos la E, no va a llegar, chao. Y le das el golpe. Tengo vuestra attack speed, tengo vuestra attack speed. Ok, eso desde aquí más o menos, ahí llegas normalmente, a ver. Desde aquí puedes llegar, desde aquí creo que también, caminas y le da. Presionas la E, caminas y le da. Desde aquí creo que puedo hacerlo, la E caminando hacia acá, porque J no le da ya, eso es desde aquí. Esa es la distancia. Desde aquí, caminas y le da. Este tipo está muy lejos, desde aquí, E, Flash, y le caes arriba. Bastante lejos. Y le caes arriba. La E no se puede usar mientras estás a mitad de salto. ¿Ves? La F. Ahí está, la F no se puede usar, perdón. Cuando estás a mitad de salto. Pero la puedes usar cuando estás cayendo. No puedes usarla, pero cuando caes, sí puedes usarla. ¿Ves? Ahí no puede, pero ahí sí. No la usas. Y flasheas, nada más que estás cayendo, le caes encima. Perfecto, perfecto. Ah, te, 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 te. No, déjame la letad. Bien продук expansion.